Estamos en el museo, yo personalmente no lo conocía y realmente me deslumbró tanto en la información como en todo lo que presentan, así que felicitaciones para la gente de Torkins. Bueno, contame un poquito entonces el objetivo de la visita, más allá por supuesto de como decías recién, de conocer este lugar. Bueno, mi nombre es Victoria Gallardo Batista, yo soy presidenta del Colegio de Profesionales de Turismo de la Provincia de Buenos Aires y vine a realizar varias actividades, en principio me reuní por un convenio con el señor intendente y hoy acá en el museo vamos a tener varias reuniones con colegas matriculados, guías del parque, hay dos personas que van a estar representando al colegio acá en la comarca, así que retomando actividades presenciales luego de unos meses de hacerlo virtual. Bueno, contanos un poquito si es que se puede la charla que has mantenido con el intendente. Sí, hablamos un poco de la profesionalización de esta actividad económica y social que es el turismo y que a veces no se comprende como tal, mencionamos la capacidad que tiene Sierra, Villa, mismo Torkins y toda la comarca para seguir creciendo y respondiendo a los visitantes y que esas necesidades son cubiertas por profesionales que han estudiado acá o en la zona, así que bueno, tratando de apuntalar esas cuestiones profesionales acá en la comarca. Ahora, qué importante el hecho de tenerte vos aquí en el distrito, digo esto de ir acompañando y de ir de una manera asesorando también a quienes están desarrollando la actividad en la comarca. Sí, nuestro rol desde el consejo directivo es acompañar a los colegas de cada municipio que nos llaman y si no nos llaman venimos nosotros porque creemos que el Colegio de Profesionales en Turismo precisamente tiene que tener una impronta territorial y de comunicación directa con los colegas matriculados, así que bueno, acá van a quedar dos personas representándolos muy bien, tanto en el colegio como de referentes locales, ya varios los conocen, así que bueno, vamos a estar haciendo un trabajo muy, muy intenso, también con la gente de la Dirección de Turismo que está haciendo la verdad que un laburo espectacular para que en la comarca haya tanto guías técnicos como licenciados que respondan a las demandas de un destino tan importante como este. Bueno, en el caso de Víctor Leal, va a estar de alguna manera incluido o representando lo que es el ente mixto. Sí, él va a representar al Colegio de Profesionales en el ente mixto, esa silla del colegio va a estar ocupada por Víctor, que consideramos nosotros y los colegas de acá que lo han elegido, que es una persona que nos va a representar muy bien y va a generar la comunicación directa con el consejo directivo del colegio. ¿Y en el caso de Eugenio? Y Eugenio va a quedar como referente local, todas las temáticas relacionadas a organizar eventos, capacitaciones, reuniones y demás del colegio en la comarca van a estar canalizadas a través de Eugenio. Más allá de la representación tanto de Víctor como de Eugenio en el distrito de Torkins, el acompañamiento de la visita de ustedes seguramente será también bastante seguida, digo, esto también de acompañar a los representantes locales. Sí, sí, totalmente. Nosotros lo que hacemos hoy y en otras visitas en otras localidades es dar el ok un poco institucional para que después sigan trabajando desde lo local y cada vez que necesiten nuestro acompañamiento estar acá y darles, digamos, una mano en todos los proyectos, las propuestas y necesidades que ellos nos presenten, pero sí consensuadas con los colegas de cada localidad. Evidentemente, el distrito de Torkins es un lugar que, digamos, es un diamante en bruto todavía, pese a que nos está dando un montón de cosas, pero es mucho todavía para desarrollar y es vital esto que marcabas vos, esto de la profesionalización de la actividad, porque en definitiva son herramientas muy, pero muy importantes para también nosotros defender lo que tenemos y poder mostrarlo a su vez también. Exacto. Yo siempre digo que un destino turístico lo es cuando la comunidad toma conciencia de ello, más allá de que existan profesionales que estudiaron y se formaron, la comunidad tiene que acompañar, tiene que promocionar y tiene que querer ese destino. La comarca desde hace muchos años que está trabajando, pero de todas maneras sigue teniendo muchas opciones que aún no descubren y la pandemia dejó esto de que muchos visitantes ahora están buscando lo que es turismo activo, turismo rural, turismo de aventura y dejando por ahí algunas otras actividades de ocio y bueno, para eso la comarca tiene todas las herramientas atractivos y profesionales para poder responder. Ahora me imagino que en estas reuniones te vas a llevar un montón de tareas para tu casa, digo, porque hay un montón de inquietudes, de dudas y como decías vos, hay también un montón de nichos que todavía no han sido explotados ni descubiertos, me parece también. Sí, sí. Lo bueno es que viajo sola, pero es un montón de gente que me acompaña, el Consejo Directivo del Colegio de Profesionales está integrado por colegas de Mar del Plata, Tandil, Escobar, Morón, muchas localidades de la provincia y bueno, traslado a las reuniones de cada mes lo que charlo con los colegas de cada destino, así que por suerte somos varios para pensar, pero sí, sí hay mucha información.